Esto me llegó Bueno, hace ya, pues dos o tres semanas Me acuerdo, pero se me olvidó enseñarlos Para los amantes de Koi Y los amantes de Valorant, chicos Mirad, me llegó esto por aquí Mira, esto, para meter aquí a los malitos Esto tú te lo llevas a la compra Yo esto me lo voy a llevar a la compra, no, broma, eh Meto aquí el puto pan, joder El pan duro, chicos Un ralete ¿Qué más tengo? Ah, bueno, aquí venía Hola, Caneclo, apenas dos meses de poder apoyarte Gracias por todo Te sigo desde el muy buenas a todos, gente Hace más de diez añitos No quiero liquear nada Porque, bueno, voy a liquear nada Yo ya tengo la... La esta, ¿cómo se llama? La... La capsulita de... De Koi Metí ya el código A ver, ah, hay una taza también Poder traer aquí para el café Tampoco se han calentado mucho, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé qué voy a hacer La puta mierda ¡Qué god, ¿no? En la boquita, Necrom No sabe ni lo que hay Obviamente, lo estoy disfrutando aquí con vosotros Coño, lo estoy abriendo, gilipollas Joder, no puedo ser más auténtico Joder No sé qué queréis, coño Que me hagan sorprendido Hostia, ¿sabes qué es esto? No, pero lo guapo es esto Esto, para banearos, hijos de puta Mirad Eres el mejor Mirad Te pego cuatro tiros Te veo... Ahí está Arriba de puta mano, joder Ha llegado la ley Parece real No, no, es que de verdad Cuidado Así que nada Os animo a que pilléis la... La skin de coin de Valorant Que obviamente es la mejor La más bonita Sin duda ¡Ah! Marta, con una raid No te calientes, eh, Marta Que tengo cuatro tiros, ¿oyes? Bip, bip, bip Knekrin Vas a jugar el gachapon de solo leveling Tiene pintaza Marta, ¿qué haces la tienda? Mira, Marta Cuatro tiros te pegó, Marta Mira, bip, bip, bip Eh, ¿mola o no mola? ¿Eh? Está guapa, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Eh?